Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En este sentido, en este sentido, Clodovaldo dice que lo ocurrido con la dictadura de Bolivia ha sido una especie, así lo llama él de demo, de demo, de lo que ocurrirá con cualquier gobierno de transición que logre establecerse en contra de la voluntad mayoritaria de los países sometidos a estas operaciones golpistas. Salto algunos párrafos y voy ahora a la explicación que hace Clodovaldo Hernández del Grupo de Lima. Dice él, integrado exclusivamente por gobiernos de derecha obsecuentes ante Estados Unidos, el Grupo de Lima reproduce el hipócrita relato de Estados Unidos y la Unión Europea, según el cual las elecciones organizadas bajo gobiernos progresistas no son libres, justas ni creíbles, y es por ello que sus resultados son ilegítimos. Concluye Clodovaldo que en Bolivia se ha comprobado con creces que la elección de Evo en 2019 fue libre, fue justa, fue legítima. El discurso sobre la transparencia electoral que se ha usado contra las elecciones venezolanas desde 2017 se queda de nuevo sin sustento. Señoras y señores, es necesario hacer un paralelismo entre Venezuela y Bolivia. Áñez quedó derrotada. Guaidó quedó derrotado. La OEA quedó como un brazo diplomático de desestabilización en Latinoamérica y eso lo demostró Bolivia ayer. Tantas veces lo denunció Venezuela al punto de irse de la OEA siguiendo los pasos de Cuba que hizo lo propio. El impacto regional, el impacto geoestratégico de la victoria del MAS es una cachetada contra la OEA, Almagro, los Estados Unidos, la Unión Europea y las derechas golpistas que pensaban y así lo venían aplicando que la autoproclamación era el nuevo método para propiciar golpes de Estado. Esta autoproclamación, tomando la reflexión del periodista venezolano Clodovaldo Hernández esta autoproclamación como método como método de golpes de Estado en Latinoamérica quedó completamente soterrada con el aplastante triunfo del MAS LaIguana.tv La verdad hecha tendencia